y qué le pasa a la gente el demo bienvenidos muchachos a caña de hoju donde vamos hoy en vivo a tratar de conseguir un miracle bracelet del potente del nivel 10 del crafteado así que vamos a escanear estos 70 tickets vamos a darle a escanear y así ya de paso vamos hablando un rato cerca la mejor mejor lo esquipeo no si no vamos a estar esta mañana 690 y bueno casi no perdí nada 690 y si estamos bien estamos bien sigamos 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 dale dale que ya me estoy emocionando no perdí nada perdí un poquito muchachos escanear y vamos a ver cuántas llegan al nivel 3 tengo 690 y no perdí nada de vuelta a no para qué pelotudo que estoy ya está diciendo no perdí nada perdí un montón muchacho la puta bueno mientras vamos escaneando y vamos a ver cuáles llegan al nivel 9 que es lo que realmente me importa como muchos sabrán argentina salió campeón y no recuerdo de hace cuánto me pegaba una cuerga de tal forma que no me recompuse hasta el día de hoy realmente muchachos imagínense lo hecho mierda que quedamos así que mira cuántos subió nivel 5 yo voy a ir acelerando este proceso muchachos porque realmente sólo me interesa cuántos nivel 9 llega a tener ya que el porcentaje que tengo entendido no me acuerdo exactamente pero que creo que para subir de nivel 9 a nivel 10 era un 10% y si me estoy equivocando era un 13 13,333 así que suponiendo que era 10 por ciento en mi objetivo es tener 9 o 10 nivel 9 y esperemos que salga por ahora me está yendo bastante bien llegamos con la última escaneada muchachos esta es la buena esta es la buena culiado de la que necesita sacar por lo menos 10 nivel 9 bueno muchos de ustedes me preguntaban también che cuántos ticket necesito escanear para sacar un nivel 10 y la verdad que yo no te recomendaría calcular con ticket nivel 1 sino con ticket nivel 9 juntar 10 ticket nivel 9 y animate qué sé yo si las probabilidades son 10% por ahí tenés suerte aunque me puede tocar básicamente nada vamos a ver cuántos ticket nivel 9 me tocan 1 2 bueno vamos muchachos ya tengo 2 a ver si llega tercero si te vamos tercero bien listo 4 4 4 dale culiado me salió un 4 5 cores seguido 6 cores y no no ahí está bien otro más perfecto 5 6 ya ya creo que 7 en uno más y 8 no tienen los cores no es la verdad que no sé qué hacer con tanto por ese me están estacando 9 de oro creo que 12 más y ya me podría animar a tirar a nivel 10 no vamos uno más uno más todavía me quedan bocha de ticket nivel 8 si tenemos suerte pues sacamos 1 pero pues si tenemos mucha mucha suerte creo que llegamos a sacar 12 no quiero emocionarme ni nada anulo mufa pero ojalá ya que con uno yo me conformo muchachos a ser sincero es muy complicado esto es como subir un 4 de 5 a 5 de 5 y acá continuamos con la escaneada están los últimos muchachos vamos a ver si sacamos alguno más no ninguno más bueno ahora sí acción el importante muchachos tenemos 19 nivel 9 ahora sí ojo que no me voy a equivocar y no voy a caerla como siempre solo quiero uno muchachos me toca uno ya soy yo sepa tranquilamente me puede tocar varios pero sé que la puedo quedar y no me puedo tocar ninguno así que con uno me conformo muchacho levante la mano porque necesito una mano para sacar de hecho creo que puedo tirar un megáfono no voy a tirar un megáfono para que se cope la gente porque realmente tengo mucho miedo muchachos si es 10% he intentado subir varios huevos 4 de 5 a 5 de 5 con 30 intentos y no me sigo nunca así que puedo quedarme sin nada la verdad con uno ya soy yo muchachos así que vamos uno uno y si se puede pues vemos pero uno quiero por lo menos vamos 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 arranquemos no está bien no va a salir nada uy qué difícil que es esto muchachos ahora me estoy dando cuenta de la cara que me mandé no sé por qué empecé a tirar esta poronga ay dios vamos mierda bien 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 vamos muchachos ya listo ya me voy por hecho lo que queda si sale uno mejor bien así que me da un infarto si sale otro pero si con esto ya estamos vamos a ver si sale algo más ahí la gente me empieza a salir a que grande la gente bien perfecto sacamos un brazalete ahora voy a poder ser un poco más daño en color giro que es lo que realmente me interesa ahora pero bueno ahora les voy a mostrar cómo se craftea ahí vuelvo en un segundo vamos con el magnabon de acá le damos para acá chiqui chiqui miracle vamos abajo de todo este es el nivel 10 y este es el especial necesitamos un nivel 10 para craftearlo junto con un brazalete común así que ya tenemos el nivel 10 y ahora tenemos el nivel 10 y el especial y el brazalete común y se crafteó un brazalete de los milagros señores es cole 4 todavía no tengo las 11 necesarias después se las voy a tirar pero ya lo tenemos muchachos el brazalete para mí lo más óptimo lo único que importa porque tanto el anillo el neck como el pendiente es mejor la hazard muchachos les hablo desde la voz en off acá editando ustedes vieron como crafteó recién el brazalete no con un especial y uno de rv bueno lo que ustedes no saben es que sin querer terminé utilizando el brazalete rv que tenía armado para hitear así que se fue el brazalete pro hijos de ah 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 y ah CC por Antarctica Films Argentina